Revolución Del 22 de abril al 1 de mayo, jornada nacional por el Día de los Trabajadores. Ante la situación de la pandemia que nos azota y la decisión del buro político de suspender el desfile del 1 de mayo, la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos nacionales han acordado conmemorar el Día del Proletariado Mundial, respetando el aislamiento social como medida eficaz para evitar el contagio del virus. Revolución Revolución es sentido del momento histórico. Quédate en casa. Por Cuba, unidos venceremos. Revolución 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 Revolución